¡Suscríbete al canal! 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 entonces bueno se nota se nota y llega el domingo y estoy frito roto literalmente o sea sobre todo ya os digo a nivel neural se nota mucho así que el día de hoy digamos que viene bien en ese sentido porque así ya retomo el final de la semana y los últimos dos entrenamientos de mejor manera así que nada vamos a darle cañita y os enseño todo ah ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí vamos con la compra aquí a La Chepa en la bolsa de deporte, en la mochila de Asa y a veces, a veces, también llevar esta bolsa haciendo el buen paseo del granjero, ¿no? suelo hacer dos... bueno, dos no, tres compras semanales así más o menos de este rollo, y quizá algún día sí necesito reponer algún biber más que me falte, leche que compro varias cajas así en envases bueno, ya me entendéis, una caja con varias cajas patatas, cosas así más pesadas pues igual voy días sueltos, ya que tengo el gimnasio junto encima del supermercado, pues ahí aprovecho, y suelo hacer eso unas compras así de este rollo, más o menos de forma semanal, a veces un poco más, a veces un poco menos lo que habéis visto, quería enseñarlo así ahora cuando llegara a casa por enseñar una compra que normalmente no suelo enseñar o enseño muy poco, pero mira, digo aprovecho porque como tengo poco tiempo hoy, ya sabéis digo, lo enseño ahí mismo en el cajero lo que había en las bolsas era fruta y verduras, eran kiwis pepinos, pimientos y luego lo demás, lo que habéis visto me gusta que tengo ahí como para un mes que la congelo y con el pollo igual lo que hago es que lo congelo, lo compro así ya fileteado, por comodidad por no estar esperando tan poco colas en la carnicería, etc. sé que no es lo más barato sé que no es lo más recomendable por tema también bueno, de sostenibilidad y demás, pero bueno a mí me compensa mi renta y ya está, lo hago así vale, y lo congelo y tengo pollo ahí, por ello que sé tengo como más de un kilo ahí así que eso es lo que hago bueno, mitad de la preparación ya hasta la semana 6 mitad, que luego se suele alargar una semana más, hasta una semana 13 en lugar de 12, porque luego hay compuestos en sangre que se quedan bioactivos y dejan metabolitos durante algunos hasta 12 o sea, dos semanas incluso más o menos así que siempre están ahí haciendo de las ollas así que aprovecharemos, pero vaya semana 6 y la verdad que como veis estoy 17 kilos o sea, 17 kilos ya he ganado este volumen 14 kilos por encima de mi altura unos 73 y midiendo eso, ¿no? pensando entre 87 y 88 y que todavía se intuye el abdomen no es mala señal del todo nunca he pesado tanto y nunca me he visto con esta composición corporal gordito pero fuerte y disfrutando muchísimo de los entrenamientos así que nada, la verdad que contento con cómo va todo vamos a comer algo vamos a hacerlo sencillo 100 gramos por ahí de esto que es esta no es de MyProtein es de Cytec lo que pasa es que te lo tengo aquí porque es más cómodo por eso por comodidad valga la redundancia 30 gramos 20 gramos tenéis código del cuento esta está espectacular al final del vídeo nadie os dejó el código esta espectacular pero espectacular 20 gramos caseína 5 gramos de creatina y ya está agua este había un poquito al gusto y un plátano y se convirtió en chocapí bueno en chocapí con papilla según se mire pero si no la lío es que hoy no he traído soporte y está a punto de palmarla pero mirad que pinta que por cierto no lo he dicho pero el sabor caramelo por si no os habíais dado cuenta la wey y nada tengo ahí también por eso ¿no? aparte de por comodidad por economizar espacio básicamente si entra una cosa y otra pues sabe a natilla de caramelo básicamente está brutal y aquí os enseño un combo fantástico que mirad que buena pinta aunque os parezca raro la combinación de sabores es un combo salado dulce que la verdad que está bastante bueno y os lo recomiendo 100% si no si lo probáis dejarlo en los comentarios porque esto merece la pena por aquí tenéis pimiento unos 4 pimientos verdes 340 gramos de boniatos con canela 230 de merluza con mi como mágico estrella sal marina cebollita molida y pimentón picante importante que ese es el combo y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra de adrezo lo adaptáis a vuestras cantidades gustos etc saciedad lo que sea y lo combináis todo y ya veréis ya veréis ya me contaréis parece que no pero hasta que os cagáis y de acompañantes piña 50 gramos de pan blanco y yogur natural desnatado cremoso edulcorado bueno y aquí tenéis otra comida más esta es la última del día por aquí tenemos un combo también espectacular tenéis por aquí un salte de verduras que lleva berenjena calabacín pimiento rojo y amarillo cebolla 550 gramos de patatas al vapor que las aguas leco en el microondas con mi combo mágico estrella claro que sí sal marina cebollita molida y pimentón picante se lo he hecho todo porque es que está increíblemente bueno 175 gramos de tenerla picada 100% con un poquito de sal y quemase 10 gramos de aceite de coco virgen para todo y un poquito de salsa picante sin calorías Valentina lo tenéis en Alcampo y en Carrefour los que sois de España los de por ahí pues ni idea pero supongo que también habrá porque es una o sea es adaptar en el apartado de salsas internacionales o sea que supongo yo que sí por aquí tenéis de por 3 yo creo proteico sabor fresa y omega 3 de por 3 y nada esto me hace de todo y está brutal y la salsa es esta de aquí por si os interesa hay otra también con la etiqueta negra que es como súper picante pero yo esa no la tolero no me he molado del todo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que ya he hablado suficiente y tengo ya la muerte cerebral hoy ha sido un día de muchísimo trabajo así que corto ya si te ha gustado el vídeo dale like comenta suscríbete si no pues no hagas nada entiendo que no te guste porque el contenido es siempre el mismo pero oye es que una preparación es muy monótona una preparación es eso hacer la dieta ir a entrenar descansar repetir y ya está y yo simplemente os voy enseñando el proceso y os voy contando mis sensaciones y os voy enseñando los entrenos así que ya está es lo que tiene la preparación el culturismo es muy plano pero a mí me encanta así que a quien no le guste lo siento en el alma pero esta es la realidad no hay otra así que nada ya está así que de al pie de aquí el vídeo la verdad que muy contento muy motivado a ver que seguimos sacando este gordito que habéis visto esta mañana así que nada nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado por lo dicho dale like y todas esas cosas muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostia 4LTOM CHAMP IT'S OVER TEMPERATIVELY SINGER D deadlines SINGER